Cristian Gabriel Aguilar Mejía es un adolescente de 15 años, quien por desarrollar una actividad no común, creó interés en nuestro compañero Ángel David Muñoz, quien dio a conocer el caso ante las cámaras de HCH Televisión Digital. Impresionante, el joven come vidrio. Al ver lo interesante del caso este día desde Santa Bárbara, Ángel David, periodista de HCH, se trasladó junto al menor hasta los estudios principales de HCH Televisión Digital. En el noticiero matutino, el pequeño compartió con el licenciado Eduardo Maldonado, con quien sostuvieron una conversación en vivo. Seguidamente, un equipo de trabajo se dirigió a comprar vestimenta y alimentación para Cristian, para posteriormente compartir en el noticiero vespertino con la licenciada Ariela Cáceres y el abogado Pablo Gerardo Matamoros. Esto para dar a conocer el caso inusual. Pero de repente, un giro inesperado cambió las cosas. La madre del joven llegó hasta los estudios de HCH de manera repentina. En ese momento, la actitud del joven cambió por completo. De manera notoria, se pudo observar el miedo que el joven sentía o la incomodidad que causaba la llegada de su madre de manera repentina. De pronto se dieron las lágrimas y el joven confesó no querer estar con sus padres. Esto porque, según él, ellos lo maltratan, agregando que el padre a cada momento le dice que él no es hijo suyo, razón por la que el menor argumenta no querer estar con ellos. No porque el papá mío dice que no soy hijo de él. Y él lo dice y dice que es una broma y es verdad. Pero él ya le ha dicho que es una broma. No, pero es verdad. ¿Usted cree que no es hijo de su papá? Cuando le ando a bolos y me dice. ¿Y a usted le ha afectado eso? Sí. La madre dice no maltratarle y asegura trabajar para sus hijos. Con lágrimas en sus ojos desmiente la versión que Cristian relató. Es mentira. Lo que pasa es que él no quiere estar en la casa y maltratarlo. No lo maltratamos nosotros. Y la verdad que para que no me lo lleven para allá, mejor me lo voy a llevar yo para la casa. No sé, no le entiendo a él y tal vez el único error que yo he cometido es dejarlo con el papá para venir a trabajar yo aquí, para ayudarles a ellos. ¿Usted se va a llevar al niño? Sí, yo me lo voy a llevar. El padre vía teléfono expresó que lo que el menor dice no es cierto. Es que mire, una cosa es que yo bromeé con ella y estando él, ¿verdad? Pero no es que sea así. Claro, si yo los he criado, ¿me entienden? Mi casa, ¿no es cómo le digo? Él se resintió porque yo puse a nosotros a estudiar y a él no. Porque él, ¿me entienden? No se pudo prenderme en la depedaria sacando hasta sexto grado. Entonces me dijo que él no iba a estudiar. Al ver la gravedad del asunto y la negatividad de Cristian, por regresar con sus padres a casa, nuestro compañero Ángel David Muñoz se ofreció para cuidar del menor y hacerse cargo de él, mientras se solucionaba o se aclaraba el problema. Don Otilio, mire, yo quiero aclararle algo. Yo no tengo ningún interés de llevarme a su hijo. Yo creo que el interés mío es ayudarle, ¿correcto? Yo tengo cinco hijos. Tengo a Yorlan David, Ángel David Jr., que es ingeniero, este año es magíster. Tengo a Giselle, tengo a Yoseli, tengo a David Sá. Tengo cinco hijos, no ocupo más yo. ¿Dónde fue compañero nosotros? Uno estuvo aquí en HCH haciendo la práctica. Y Claudia Sorto le ofreció trabajo, le puso el contrato para que se quede acá, porque yo le doy una buena formación a mis hijos. Y mi hijo ya va a ser magíster y tiene un buen trabajo en San Pedro. Entonces, yo no necesito problemas, no necesito. Yo lo que veo que el niño necesita amor. Personal del DINAF se hicieron presentes hasta las instalaciones del canal, solicitando se les permitiera dar paso a una investigación. Esto ante el caso presentado. HCH, como un medio respetuoso de la ley, permitió que el procedimiento correspondiente se llevara a cabo. ¿Pero qué hay de este caso? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién miente o quién dice la verdad? Esa es la gran interrogante. Juzgue usted con apoyo en Edición José Álvarez, en cámaras de Luis Zelaya, para HCH Televisión Digital, Dilsi Paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!